El uno venció al adversario Por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios Y vamos apuntando a las almas Uno murió, uno resucitó Uno me sacó del lodo Uno salvó, uno hasta el fin Y uno somos todos ¡Oh, man! Para que creas De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos vaquea Para que creas De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea Raperos pero me congrego Y como satrac me saque a pernego Ante estatuas yo no me doblego Aprendí que la verdad se carga encima Hasta el horno de fuego Y que me quemen Pero mi convicción yo no la niego Tengo el cielo de cuenta de ahorro Con ayuno y oración Por si toca suplicar socorro Con Alex Zeta como la del zorro Ready, midi, funky pa' gritar a Cristo Por todos los chichorros Quédense peleando con el viento Que aquí lo que existe es unión Como Gedeon por los trescientos Es mi trabajo dar conocimiento Que cuando Cristo venga va a temblar la tierra Con todos los cimientos Aquí la envidia se cancela Y no hay cabida pa' que el diablo Venga entreteja en la tela Lloramos por Anuel Porque oscuro él Y yo no tengo enemigos ocultos Si yo oro y Dios me los revela ¡Aaah! ¡Andre Park! Dios hizo que deje de llorar Por eso mi alma tiene enamorada Y predicándole al que tiene la mirada colorada En el cielo mi morada Cristo tiene decorada Por eso no lo el Corán Yo prefiero la Torah ¡Aaah! Cristo viene, Cristo reina Solo Cristo el centro Su manto me cumbre cuando salgo Y cuando entro El respeto está ganado Solo en Cristo me concentro Yo no soy María Pero tengo a Cristo adentro Cachi Aunque no pita Gucci ni Versace Porque va a ganar tu alma Me pido hasta de mariachi El diablo y sus demonios Recojan su cachiba chiquito Va a marcarse buche Pero también a te cachinga Venga lista Yo sé que no le va a gustar la pista Pero yo le hablo a tu espíritu Porque soy un salmista Sigo rimando Y más el diablo se conquista Porque se dirá mi nombre Cuando ella se pase lista Para el que crea De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos vaquea Para el que crea De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea No tengo guerra contra sangre ni carne Oro pa' crucificar la carne No tengo que pedirle al diablo Lo que Cristo quiere darme Toda la protección sin que me arme Esto es locura pa'l que se pierde Pierde Caminando derecho sin que me izquierde Dicen que el espiritual todo disierne Y el que está ciego el jueves No cree que se puede morir viernes No solo de pan vive el hombre Solo Dios se adora No tentarás al eterno Solo tres contactaciones en el desierto Pa' que todo el que se arrepiente Está cubierto Alaba La vida es un restaurante Paga por lo que te comiste No quieres creer porque siervo No ha ido pa' la iglesia Pa' el demonio saliendo a los cuerpos Alex Hey Zuldo pero derecho Y con ganas de treparme en el techo Pa' decirle al mundo lo que Cristo ha hecho Tengo en el plato el manjar de lo que hoy cosecho Y le sirvo a todos ustedes buen provecho Solamente uno Uno que cambió el protocolo Uno vino ya la muerte pasó el rolo Uno me dirige yo ya no controlo Y el pecado se fue pa' la luna como un polo Bien Gracias Cero desgracia Por gracia Pa' tu dolor tengo farmacia No ando en la cuerda floja de la balacia Pa' el circo las acrobacias Mejor que agua de mayo Son las bendiciones y no fallo La huediencia y yo somos tocayo Sigo cosechando Si mantengo el pie y no desmayo Y no niego a Cristo aunque cante cien veces el gallo Crea de rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea Pa' el que crea de rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Con un flu que no caduca Redimido saca la bazooka Bacalao disfrazado agárrate en la peluca Que venimos a rociar y nos compramos Dejándole caer tú el peso y no el de yobo Beso de gloria fluye Dios sabio la válvula Siéntete Que el evangelio no es una fábula Te hablo del Cristo de Pablo y de G.J. Avila Quien me encontró siendo un gallo abolo y me hizo águila No estamos vacilando en este junte Unidad sin uniformidad pa' el que se lo pregunte El remanente anunciándole a la gente Que el que no se arrepienta pa'l cielo que no se apunte Establecer el reino es el desafío Brillando sin envidiar la riqueza del impío Ya papá Dios me dio lo mío Pero no ronco porque el que ronca es porque está dormío Funky De mí salió virtud Dijo Cristo a la multitud Yo te lo traje, ven tócalo tú Si te preguntas dónde está Jesús Que está en todos lados como anuncios en YouTube Dile que su sangre pagó los piles Y que somos uno aunque seamos miles Que ya está a la vuelta así que te aconsejo que vigiles Tú vas a cambiar no vaciles Incluso sube y baja Solo Dios encaja Mete tu pasado en una caja Satanás perdió Cristo es el dueño de la faja La cruz fue su mejor baraja Y yo no hablo de tiro Sé cuál es mi banda y no me viro Soy galú que no pueden ver los vampiros Solo me inspiro Acercamos lebrón aspiro Jugar con mis hijos antes de retiro Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos baquea Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Amén Sí, sí Es Cristian Ponce Ey El Sika Aquí todos somos uno Y uno somos todos Redimido Andre Park Funky Alex Surda Almighty Doncel de la química Funky Chup Jpes Camerando Lo